No tienes control Que feo es tu cuerpo, tu cara, tu voz Que te haces la hippie, la linda, la guapa Echó la mamarracha de hippie jam Una maquilladora, dizque famosa Siempre presumida, se cree la gran cosa Y es que la gente no tolera que O no tenga su propia fe Y es que la gente no tolera que O no tenga su propia fe Hectores me apuntan con el dinero Desde su rebaño Piel de borreos Que soy una vaga que pasa viajando Y mientras mi madre solo lamentándose De este desequilibrio mental Que hasta me rumba y me tuvo que votar Que soy una egocéntrica reina Del drama, elébete, lesbiana Y harta marihuana Y es que la gente no tolera que O no tenga su propia fe Y es que la gente no tolera que O no tenga su propia fe Si aunque haga el bien igual critican Que mi fundación Solo ven política Prefiero ser ruda, fuerte, independiente Que darme tu idea de chica decente Prefiero el error, caer en la tentación Que frenar mi paso, escuchar tu opinión Que te molesta a ti Si esta vida es mía Brilla mi valentía Con tu cobardía Y es que la gente no tolera que O no tenga su propia fe Y es que la gente no tolera que O no tenga su propia fe Que igual sigo en mi convicción Y que viva mi mala afinación Que te haces la loca No tienes control Que feo es tu cuerpo Tu cara, tu voz Que te haces la hippie La linda, la guapa Echó la mamarracha De hippie java Una maquilladora Disque famosa Siempre presumida Se creen Y que se creen Que...